Y por delante de Casillas pasó Coentrao para sentarse en el banquillo ¿Qué hace este aquí? Es Benzema más despierto que nunca el que entre risas comenta con Casillas que Fabio es uno de los descartados Iker no tarda en darle la noticia al portugués Mira Fabio, Mou te ha dejado fuera y no eres ni titular ni suplente, aquí no pintas nada, se te va la cabeza Y todos ríen, sobre todo Karim Mientras la cara de Coentrao es de no me toméis el pelo a vacilar a otro Pero le insisten y parece preguntarse por qué él es el último en enterarse de todo Carcajada de Casillas, es verdad, no te enteras de nada Y cómo disfruta de la situación Benzema y también Casemiro Vete a preguntar, ándale, anima Iker y allá va Coentrao Aitor, ¿qué hago con mi vida? ¿Cuál es mi sitio? Desde luego este banquillo no Y Coentrao se marcha, pero ahora es todo el cuerpo técnico con Mourinho a la cabeza A los que se ríen a costa del pobre Fabio Tanto que Mou se levanta y comenta la jugada con el banquillo Entonces llega Cristiano, le informan de lo ocurrido y concluye Está loco Atención, Fabio ha encontrado su lugar en el palco vil con el resto de descartados Pero aunque al lado de Marcelo hay sitio, Coentrao prefiere quedarse de pie Trasteando con el móvil, distrayendo a Pepe O no haciendo nada Hasta que desapareció entre la oscuridad cuando le volvimos a ver El despistado Coentrao guiaba Cacace a la salida